Es el momento de la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate contra una Zodiac de la Guardia Civil en la que han muerto dos agentes. Las autoridades ya han detenido a varios implicados, entre ellos los seis ocupantes de la embarcación a los que se les imputan dos delitos de homicidio y lesiones graves a agentes de la autoridad. Una lancha semirrígida de 14 metros de eslora embistió y pasó por encima de una embarcación de la Guardia Civil en la que viajaban seis agentes. Las reacciones a la situación que se vive en la zona de Barbate por la impunidad con la que actúa el narco no se han hecho esperar. Vamos diciendo esto mucho tiempo. Lo que no esperamos es que mañana vengan aquí al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta. Y lo digo así de duro porque así de duro es. Bueno, es un mazazo, pero es algo que venimos avisando desde hace años, que el campo de Gibraltar y todo lo inerente a la lucha con el narcotráfico se está perdiendo, que cada vez son más agresivos. La fiscal antidroga de Cádiz también ha pedido un cambio en la ley para castigar con más dureza a estos delincuentes. El problema es que esto va tan lento que es imposible ir contra organizaciones. Los juzgados están colapsados, no salen las causas, hay que poner a la gente libertad y entonces esto es al final una sensación de impunidad y las mismas personas que han sido detenidas vuelven otra vez a ser investigadas porque siguen con la misma actividad delictiva. Y los sindicatos de la Guardia Civil exigen que se les dote de los equipamientos humanos y materiales adecuados para luchar contra el narcotráfico. La sensación que tenemos es de abandono y dejadez por parte del Ministerio del Interior y de la Administración. Y pedimos a la Administración que tome esas medidas que hasta ahora no ha tomado, poner la zona de Campo Gibraltar como zona de especial seguridad, lo cual conllevaría más recursos, más personal y declarar a la Guardia Civil profesión de riesgo. No nos pueden mandar por una planeadora de narcos de 900 caballos de potencia y de 12 a 15 metros de eslora con una goma de 3 metros. Esta lecha debería ser menos que alcanzara las características técnicas de las que usan a los narcotraficantes. Tienen un poder económico y pueden adquirir cualquier embarcación, cualquier goma. Si no nos dan los mecanismos y los medios y el personal suficiente para combatir eso, luego las mafias van a seguir llevando ventaja y no vamos a poder tener ninguna opción a combatir esto en esta zona de las costas españolas. Gracias por ver el video.